Bien, vamos a volver a esta hora con más noticias. Tras reuniones sostenidas en la capital del país, el alcalde de Coquicura manifestó su esperanza de que se reactiven una serie de proyectos que estaban ahí, a la vera del camino. De hecho, ya comenzaron algunos a tomar cuerpo, dijo la autoridad alcaldicia de la zona costera de Ñuble, al comentar un poco los antecedentes que sobre este tema se van generando en la opinión de su comunidad. Bastante agrado decir este fin de semana, me tocó transitar por la futura vía pavimentada entre Coquicura y Tauquú. Bueno, este es un proyecto de alrededor de cerca de 900 millones de pesos, que fue financiado por un fondo de la zona de rezago, y que va a permitir unir la caleta rinconada con Coquicura, que como eje turístico es bastante importante para nosotros, y está bastante atrasado también en ese sector justamente por el acceso. Así que ya tenemos buenas novedades a fin de abril, deberíamos, si Dios quiere, ya tener eso terminado, lo que se habrá cumplido un tremendo sueño de toda nuestra gente, y por supuesto, para nosotros un tremendo orgullo aportar el hecho de que se priorizó ese sector para ir levantando definitivamente el turismo en nuestra comuna. Por otro lado, en la parte deportiva, también tenemos hoy día bastante optimismo, está ya terminada prácticamente la hora que hicimos en el estadio de Coquicura, donde consistió en la reconstrucción de su grajería, en la instalación de la nueva malla olímpica, del cierre del estadio, y lo que es principal, contamos ya con nuestro primer estadio iluminado, la iluminación está ya lista, estamos en condiciones de recepcionarla creo que en los próximos días, y que posteriormente a esto también viene el segundo proyecto que ya lo tenemos aprobado y está en licitación, que tiene que ver con la iluminación del estadio de Uchupureo. Así que de a poco vamos, en este sentido, tratando de abarcar varias áreas. En el hecho del turismo también, y logramos a través de un proyecto de habitación de playa, construir la primera rampa, ¿cierto?, inclusiva para, yo diría que no todos los balneeros lo tienen, nosotros sí lo tenemos, frente a la lobería, una rampa consistente en material acorde, ¿cierto?, con nuestro medio ambiente, en madera, muy bonita, con una extensión de más o menos cerca de los 100 metros, con algunas pérgolas de descanso, en donde le está permitiendo a nuestro adulto mayor y a aquellas personas que tienen ciertas capacidades diferentes, poder acercarse mucho más a la lobería que a nuestra postal, y poder sacarse fotos y tener derecho también a recrearse frente al mar. Así que esta es una iniciativa muy bonita que ha dado muy buenos resultados, hemos recibido mucho elogio por esto, así que vamos a impulsarla inmediatamente, tanto en la playa de Uchupureo como en playas como en la Rinconada también, que son de bastante influencia de público. Así que estamos avanzando y en varios aspectos, en la parte social también, tenemos la posibilidad de que hoy día ya se designe la empresa que ganó la licitación de un proyecto muy anhelado en la localidad de Uchupureo, que es una localidad muy emergente en cuanto al turismo, y que contaba con un sistema de agua potable de los años 60, es decir, destinado como a 80 usuarios y hoy día tienen más de 400, lo que estaba significando hasta el día de hoy muchos problemas. Este proyecto nuevo que logramos financiar con recursos de la Subdere, PMB, consta en la elevación de la torre a 25 metros y una instalación de un estanque de más de 75.000 litros, lo que permitiría dar abasto a toda la comuna y que ya está listo la posibilidad de presentar el proyecto que también queremos mucho realizarlo, alcantarillado y la erradicación de los pozos negros con la instalación de casetas sanitaria de toda la gente de la ciudad de Uchupureo. Así que muy contentos y en la materia educacional también estamos ya reservando la licitación por un monto de más de 200 millones de pesos que va a permitir reacondicionar, habilitar y dar mejores comodidades a los internos de nuestra comuna en el Liceo Profesor de Comisiones Burgo, con patios techados, con bibliotecas, con construcciones de salas de estar, acondicionados para talleres extra programáticos y contratación de monitores en determinadas especialidades. Así que bien y esperando que el próximo fin de semana podamos contar con la visita de ustedes y de toda la gente de la región del Ñuble que se identifique con su costa, con que cubre la costa oficial y estamos haciendo esto justamente para potenciar lo que es nuestra nueva región y nuestra costa y por supuesto, igual como una manifestación de que nuestro mar, que ahora es de la región del Ñuble, tenemos que cuidarlo y tenemos que tener un solo discurso que hay programaciones que no son acorde al desarrollo ni de la región ni menos de la comuna como es la instalación de Salmoneda. Y definitivamente con la gala gastronómica que hubo en la jornada este día jueves por la noche y las actividades oficiales de inauguración, partió la fiesta de la vendimia en su versión número 9, una instancia que se mantiene este próximo día domingo con destacada actividad que va a ser también un importante hito de concentrar a muchos en el ambiente del centro de la ciudad. Los antecedentes los entregó Janet Orens, la encargada de Cultura Municipal, organizadora también de esta instancia. Así es, bueno, ya contentísima porque se inauguró finalmente esta fiesta de la vendimia 2018, así es que con mucha gente, con mucho público, hay mucho interés, hay muchos también visitantes, turistas que están en nuestra ciudad y estamos mostrando lo mejor de lo nuestro con nuestras tradiciones y con nuestras actividades que todas están muy lindas. Ahora nos vamos al Paseo Arauco, a la Molienda en Saranda, que es una muestra que hace el sector de Cacerío Linares, es una muestra tradicional para que todos sepan cómo se molía la uva antiguamente. Bueno, tenemos diversas cosas, tenemos artesanos, por supuesto, eso siempre tiene que estar, la mano artesana de Chillán, además tenemos gastronomía y, por supuesto, la carpa del vino, que es la carpa estrella que en esta oportunidad está mostrando lo mejor de las cepas del Valle de Litata. Bastante bonita, muy familiar, estuvo nuestro padrino de este año, que es el embajador de México, el señor Rubén Beltrán. La verdad es que estuvo muy normal, bien, bonito, muy amistosa. Está animando el evento completo durante los tres días Alonso Barrasa, el chef internacional, que nos visita nuevamente en esta ciudad. Así es que muy contentos por la respuesta de la gente y el interés de las personas de Chillán por visitar su fiesta de la vendimia. Bueno, hoy día en la tarde, los invito a todos a las 6 de la tarde, vamos a tener la molienda de uva en competencia con agrupaciones vitivinícolas que vienen a mostrar esa molienda y vienen con toda su energía porque es competitiva. Luego a las 19 horas tenemos la corrida de garzones aquí en la Avenida Libertad, justo frente a la Gobernación. También muy contenta por el interés de todos los empresarios gastronómicos de mandar a su gente a esta corrida de garzones, también es competitiva. Y luego a las 20 horas el show central donde podrán ver en todo su esplendor la belleza de las candidatas que tenemos este año 2018. Tenemos a los Tucas del Sur, esta agrupación ranchera que ustedes ya conocen a Can Chillán, son muy buenos estos chicos, así es que ellos vienen a animar esta gran fiesta de la vendimia. Y el sábado tenemos la Sonora Malecón, una sonora colombiana que todos ustedes también conocen, así es que los invito cordialmente a este gran paseo familiar. Mañana la novedad a todos, todos invitados, 12 del día en Confluencia, mostrando nuestro puente, monumento nacional y además va a haber una feria productiva, gastronomía, comidas típicas y una tremenda recreación histórica por los mismos vecinos de Confluencia. Eso va a estar maravilloso, los invito a todos. Ya lo saben entonces, también recordemos que hay actividad en la zona de San Nicolás, el día domingo, Ayota, en Ránquil, también va a haber actividades el día sábado, en Ránquil la de La Chicha, en San Nicolás la de la Vendimia y en nuestra ciudad hasta el próximo domingo, fiesta de la Vendimia. Nos vamos a la pausa con los indicadores económicos que siguen para ustedes en Canal 21. Dirección del Trabajo y Alcename se unieron para capacitación de jóvenes en situación irregular en la zona. Implementación técnica entregó la Compañía General de Electricidad a bomberos para el combate de incendios forestales. Alcálico Crecura dio a conocer la realización de diversos proyectos pendientes en su zona costera. Se inauguró oficialmente y funciona hasta este domingo la fiesta de la Vendimia en Chillán. Bien, vamos a los datos del tiempo. Nubosidad parcial por la mañana, variando nublado por la tarde. No hay indicio de precipitaciones, es el informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Según el reporte entregado por la estación aquí en nuestra ciudad de Chillán, las temperaturas extremas serán 4 a la mínima, 17 a la máxima. En la zona de Concepción, las temperaturas son de 8 y 16 grados, con igual condición climática, de nubosidad parcial, variando a nublado. En la zona de Los Ángeles, 4 y 17 grados, también con igual condición climática. Y en Lebu, 8 y 16, igual condición que en Los Ángeles y Concepción. El reporte de la Dirección Meteorológica indica que para el próximo día sábado, que es, o mejor dicho, domingo, se anuncia nubosidad parcial, también variando nublado, cielos que van a estar muy encapotados y las lluvias aparecerían las primeras horas de la tarde del lunes para quedarse gran parte del martes con nosotros. Además, hasta decir también que la condición del aire para esta jornada, el día sábado y domingo, es regular. Eso es lo que dice la condición atmosférica y del aire para la intercomuna Chillán. Con este último dato, cerramos esta entrega de información. Les invitamos para que se queden junto a nosotros, disfrutando de nuestra pauta programática. Nos vamos a reencontrar en este fin de semana, como de costumbre, en Canal 20. Muchas gracias, hasta pronto. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.